El condado de Montgomery se ha destacado por toda su ayuda que ha podido dar a muchas familias que durante esta pandemia se han visto afectadas en diversas maneras. Una de ellas es el impacto que ha tenido en nuestra economía. Muchas familias también han sufrido la pérdida laboral. Por lo tanto, el obtener alimentos, ese apoyo ha sido fundamental para miles de residentes. El condado de Montgomery continúa ofreciendo y luchando por todas nuestras comunidades y también nuestros residentes latinos del condado. Y para hablarnos de una iniciativa muy bella que también está realizando el Departamento de Transporte del Condado de Montgomery, hoy nos acompaña el señor James de la Cruz, a quien agradecemos que nos acompañe en esta edición. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, nosotros en el Departamento de Tránsito del Condado de Montgomery cada año hacemos una colección de comida que no se vence para ayudar a nuestra comunidad a tomar decisiones, no, perdón, no tener que tomar decisiones como pagar la renta o comprar comida. Y es una bonita manera de unirnos como comunidad para ayudar a la gente que está pasando por momentos difíciles. Señor de la Cruz, hay un dicho que dice hoy por ti, mañana por mí. Entonces, mediante esta entrevista, mediante este medio, queremos pedirle a nuestra comunidad de que ayude a recolectar estos alimentos como usted nos está informando, porque después van a ser distribuidos en familias que necesiten ese apoyo alimenticio. Entonces, queremos que nos cuente más sobre cuál va a ser la estrategia del Departamento de Transporte, cuáles van a ser las fechas, cómo se van a recolectar. Bueno, el evento va a ser desde el 15 de mayo hasta el 22 de mayo y todos los buses de Ride On van a tener una bolsa en frente a la entrada del bus. Los buses de Ride On, el Ride On Extra, el Ride On Flex y también el nuevo Ride On Flash. También este año, este es el primer año que vamos a hacerlo también con la ayuda de las bibliotecas. Entonces, hay cinco bibliotecas que van a ayudar, que si usted tiene comida que no se vence, que quiera ayudar, tenemos la librería de White Oak, la librería de Owning, Long Branch, Davis Library, que queda en North Bethesda, y también tenemos a Gatesburg. Y adicional, este año tenemos todos los centros original del condado, los cinco centros, y también tenemos el EOB y el COB que quedan en Rockville para las personas que quieren ayudar con donar comida que es perecedero, no perecedero. Me encanta que se estén organizando con estos eventos tan importantes y que nuestra comunidad va a tener una oportunidad de hacer parte, de ayudar. A veces, señor de la Cruz, me incluyo en esto, a veces compramos muchas, digamos, latas de alimentos, los colocamos en nuestra cocina, incluso a veces no las usamos o nos olvidamos que están ahí. Entonces, en vez de que estén allí almacenados, es mejor compartirlos con alguien que va a dar un mejor uso a estos alimentos porque, como usted bien lo sabe, han pasado más de dos años ya desde esta pandemia. Y lamentablemente ahora no solo tenemos el factor de esta crisis de salud, pero también tenemos la inflación, o sea, el aumento en los costos de alimentos, de la gasolina. Entonces, todo esto se está convirtiendo en una fórmula que lamentablemente va a afectar, continuar teniendo este impacto negativo en el bolsillo de tantas familias. Entonces, por eso es el llamado a la comunidad para que se unan a que donen estos artículos de alimentos, como usted bien nos ha dicho, durante el 15 al 22 de mayo. Y este mensaje también va a todos los usuarios del transporte porque ahí es donde tendrán estas bolsitas para que las personas, cuando se suban al bus, pues puedan llevar su donación. Pero, señor de la Cruz, me gustaría, por favor, que nos dé detalles más específicos sobre cuáles son los alimentos que ustedes están buscando. Bueno, nosotros estamos buscando alimentos como latas de vegetales, latas a veces de sopa, cajas como de macaroni, latas de atún. El año pasado, en compañía de Mana Foods, Mana Foods Center, perdón, se recogió 5.3 millones de libras de comida no perecedero. Y ayudamos a 45 mil personas con necesidades. Guau, 45 mil es una cifra impresionante, impresionante. Señor de la Cruz, ¿y esta cifra es solamente en el condado de Montgomery? Sí, solamente en el condado de Montgomery. Como usted lo ha mencionado, están colaborando con el Centro Mana Foods, quien también ha sido una organización que ha estado ayudando muchísimo a las comunidades, asistiéndolos con productos y alimentos gratuitos. Pero veo que ya llevan 30 años colaborando con esta organización. Cuéntenos un poco sobre eso, por favor. Bueno, tenemos 30 años con Mana Foods Center. Este año es el primer año que vamos a tener la ayuda también de las bibliotecas y de los regional centers y también del COV y el ELB. Y normalmente la manera en que funcionaba era que en vez de pagar para el pasaje, uno donaba una lata de comida que no se vence y ese era el pasaje. Pero ahorita mismo todos los pasajes están gratis. Entonces le estamos pidiendo a las personas que pueden que por favor ayuden para la gente que está necesitada ahora con la crisis que tenemos. No solamente económicamente, pero también con la pandemia. Claro que sí. Es como usted nos ha mencionado, es una iniciativa muy bella que ya se lleva realizando por décadas. Entonces es bonito continuar esta tradición, sobre todo en los momentos más difíciles, ¿verdad? Como los que estamos viviendo. Y me gustaría mencionar un dato que me llama mucho la atención. Y es que de acuerdo a un estudio que se ha realizado aquí en el condado de Montgomery, uno de cada tres estudiantes en escuelas primarias acá del distrito escolar de MCPS califican para alimentos gratuitos o a costo reducido. ¿Eso qué es lo que significa? Significa que la necesidad es evidente, la necesidad afecta y se ven muchas de nuestras familias del condado de Montgomery y más como usted nos ha dicho, que ayudan alrededor de 45 mil familias, personas, perdón. Estas cifras son de verdad impactan y ponen en evidencia la necesidad tan crucial del apoyo de nuestra comunidad para continuar otorgando este apoyo alimenticio a cientos, decenas de residentes a lo largo del condado que necesitan este apoyo porque muchos, como lo hemos mencionado, no tienen trabajo, necesitan esta asistencia urgentemente. Y sabemos que, bueno, tenemos como humanos, son tres alimentos diarios, cena, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, más cuando hay niños, tenemos que alimentar al resto de la familia, pues es crucial que tengamos este apoyo. Este, entonces, señor de la Cruz, si por favor, nuevamente nos puede recordar el periodo de la recolección de estos alimentos. Claro, y gracias por darnos también la plataforma de poder decirle al público. Entonces, las fechas van a ser del, perdón, las fechas van a ser del 15 de mayo hasta el 22 de mayo. Ya se aproxima, ya en cuestión de días arranca todo eso. Entonces, pedimos a que las personas que nos están escuchando en nuestras radioescuchas o si nos están viendo por nuestras plataformas digitales, que corran la voz para que este mensaje llegue a todas nuestras comunidades y juntos podamos marcar la diferencia. Pero, señor de la Cruz, no solamente, ¿verdad? Son los, corríame si estoy incorrecta, pero no solamente son los buses o las bibliotecas. ¿También hay otros edificios donde se van a recolectar? Sí, hay dos edificios, que es el IOB y el COB, que es el edificio ejecutivo que queda en la 101 Monroe Street en Rockville. También pueden, si tienen comidas que no se ven, si quieren dejarla ahí, con mucho gusto, ahí se lo recibimos. Y también invito a nuestra audiencia que visiten las plataformas del Consejo del Condado de Montgomery. Estamos en Facebook, en arroba Consejo con C del Condado de Montgomery, donde podrán encontrar las direcciones de estos edificios también, las sucursales de las bibliotecas donde se están recolectando los alimentos. Y bueno, también como les hemos dicho durante toda esta entrevista, en los buses estará esa cajita, estará esa bolsa donde cuando se suba puede dejar esa lata de comida, de sopa, como usted nos ha estado explicando. Invitamos a que nuestra audiencia visite el sitio web de la página del Condado de Montgomery en MontgomeryCountyMaryland.gov, donde también pueden encontrar un calendario mucho más extenso con todos los datos sobre las distribuciones pautadas para el resto de la semana. Entonces, la información está ahí, solamente debemos de buscarla. Señor de la Cruz, ¿qué más nos puede decir sobre esta recolección de alimentos, estas donaciones? Bueno, decirle gracias en adelantado por el apoyo de la comunidad, que es, como digo, es una manera muy bonita para nosotros unirnos como comunidad y ayudar a nuestra gente que está necesitada. Que está necesitada. Pero muchísimas gracias, señor de la Cruz. Me gustaría añadir un punto. ¿Los alimentos que se recolecten van directo a la organización Mana Foods? Sí, sí, señora. Mana Foods, directamente. Perfecto, entonces esto es ellos quienes se van a encargar de distribuirlas. Me gustaría concluir esta entrevista, señor de la Cruz, con una invitación a nuestras familias. Usted que está detrás, bueno, de toda esta organización, usted es uno de los miembros que pone su granito de arena para organizar estos eventos tan importantes y tan necesarios. Usted que está del lado administrativo, que tiene un conocimiento de la necesidad tan fuerte de nuestra comunidad de apoyo. Me gustaría que, basado en su conocimiento y en sus experiencias que ha tenido durante los años anteriores, invite a nuestra comunidad latina a unirse a esta donación para que juntos marquemos la diferencia y podamos ayudar a todas las familias que necesitan de nuestra mano. Bueno, gracias, sí, así es. Le invito a toda la comunidad, no solo latina, pero toda la comunidad del condado de Montgomery, que por favor, si puede, porque entendemos que no todo el mundo puede, si puede, ayuda con lo que se puede. O sea, una lata, dos latas, una cajita, todo, 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 se le agradece mucho por parte, no solamente del condado de Montgomery, pero por parte de toda la gente de necesidad aquí en el condado de Montgomery. Y me gustaría hacerle otra consulta con respecto al transporte. Usted mencionó previamente que en estos momentos el medio de transporte es gratuito en los autobuses. ¿Hay una fecha límite sobre eso? Sí, por ahora es gratis hasta el segundo de julio de este año. No estoy diciendo que van a empezar a cobrar en julio, pero sí van a tomar una decisión el segundo de julio sobre si va a quedar gratis por un rato más o van a empezar a cobrar. Eso todavía no sé. Pero por ahora hasta el segundo de julio sí está gratis. Así es que ya lo saben, señores. El señor de la Cruz nos ha dicho que hasta el 2 de julio continúa el transporte gratuito. A medida se aproxime la fecha al 2 de julio o en ese día, pues vamos a saber, se va a emitir una decisión por parte de las autoridades locales en torno al futuro, a cómo se va a proceder. Sabemos que todas estas medidas han sido tomadas en respuesta a la crisis de salud con la que continuamos lamentablemente luchando, pero ha sido un método de ayuda para todas nuestras familias que sabemos el impacto financiero sigue teniendo sus secuelas en nuestra sociedad y esas son maneras que parecen sencillas, pero que marcan la diferencia en cada una de nuestras familias, sobre todo a aquellos que necesitan esa mano de ayuda por estar sufriendo estas secuelas de la pandemia. Señor de la Cruz, agradezco muchísimo que nos haya acompañado y esperamos que sea la primera de muchas más entrevistas. ¡Gracias!